¿Qué es la trazabilidad? Yo tengo que hablar sobre trazabilidad, que es un requisito exigido por la ley española que reglamenta el proceso electrónico y que consiste básicamente en una característica por la cual la información que es emitida por una entidad hay que ser garantizado que esta misma entidad fue la que emitió la misma declaración. Por lo tanto, es una cosa que refiere a la rastreabilidad de la información procesal electrónica. Yo creo que esta es la definición que es una característica típica del proceso electrónico español que no tenemos nosotros en Brasil, por ejemplo.